bueno mi gente saludos tengo una chevy trailblazer de 2006 ls 3-0 y me está dando problemas con las loving ahora no pueden ver están prendidas están bregando pero el problema viene de los siguientes si no ven que las bombillas estén fundidas y los fusibles estén funcionando bien que son estos fusibles de 10 de 10 que están aquí los pequeños esta cajita que está aquí la número 46 del hdm para low wings tienen que verificar que los fusibles estén bueno si los fusibles están buenos y la y las bombillas no están quemadas está la cajita que compré allá el vídeo en el caballero sale como 30 dólares buscándolo por amazon este yo las encontré en autos son por 28 29 dólares los taxes van a tener eso ahí pero como pueden ver ya las muchachas me están funcionando ok así que eso es el problema puedes corregirlo gracias